todavía eso tiene un botoncito pero no tiene la batería entonces que eres tú que estás hablando entonces pero no se ve porque no lo había aprendido bueno entonces es una pena eso como te digo la historia mía en París una de mis mejores épocas que bien la pastilla todos esos todos esos todos esos tu bolso no sé qué quieres que te busquen el teléfono no es aquí todo quedó ah ah a ver todo